vale chicos pues dado que tengo menos lío voy a poder explicaros paso por paso cosas que luego no puedo hacer cómo hacer el arrocito aquí tenemos un arrocito del señorito yo os voy a ir cantando a la jugada en primer lugar tenemos además de señorito que es la más base primero lo primero tenemos todo el pescado que es pescado que va cocido ya o no 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 es fresco fresco todo vale si lo compráis congelado pues se descongela verdad bien y lo echamos al fuego como veis que pescado llevar angostino todo pelado langostino mero sepia calamar y mejillos y ahora echamos el ajillo ajillo con el aceite justo que son estas dos salsas muy buenas de amarruca ruca para argentina argentina son seis horas menos o sea que si son aquí las dos y cuarto allí son las nueve y cuarto menos siete bueno el caso estamos el ajillo y dejamos que empiece a sudar golondrino vamos a poner el arroz para que veáis que es arroz de calaparra auténtico puro arroz de calaparra un chaquito porque esta semana no nos han servido en sacos grandes nos lo han servido en sacos pequeñitos vale si queréis alguno algún saquito de estos o lo puedo lo puedo vender arroz de calaparra un kilo calaparra murcia virgen de la pedidos patrocine en nace falta bien hemos echado el ajillo y cuando ha sudado echamos el arroz y el tomate y echamos pube para que para que no se queme todo lo que acabamos de echar cuánto tiempo debe estar en el horno 15 20 minutos pedidos que os patrociné nada hace falta todos los patrocinadores de momento necesitamos recordar chicos que esto lo seguimos viendo día a día y no lo intentamos profesionalizar nosotros como streamer somos un poquito distintos porque el contenido que ofertamos es nuestra fuente de ingresos principal no el contenido en sí es decir no necesitamos que el streaming genere dinero como para vivir de ello porque al fin y al cabo lo que hago cuando estremeo es enseñaros mi forma de ganarme la vida que estaría bien sí pero como no lo necesitamos con tanta urgencia porque si no no vamos a poder hacer directo por ejemplo es decir si youtube si nosotros intentamos vivir solo de tweets y quisiera ofertar más horas necesitaría ganar más dinero pero como eso en este caso no va a pasar no lo necesitamos ahora no está solucionado con su padre tiene bastante claro el que le financiaron es su padre a mí me paga el señor tomás y fuera que necesita dinero pues yo vengo en la finca más a picazote que es que este canal no lo planificamos si es que la planificación de este canal era completamente distinta a lo que ha acabado siendo o sea este canal era para cuando nos encerrarán no por el tema del confinamiento ponerle estas cámaras a mi padre y que mi padre cocinara porque como en donde el confinamiento se aburría se venía y se ponía a cocinar y hacer que llevan sal las patatas que es lo que ocurre que empezamos a retransmitir los servicios sin más no hubo planificación como tal esto es ir día a día todavía esto no lo planificamos en ningún momento de decir hostia podríamos hacer lo hemos ido planificando lo que hemos planificado es donde poner los planos qué tipo de contenido nuevo podemos hacer del estilo de traer invitados a hacer recetas ese tipo de cosas eso sí que lo hemos ido planificando mira las coquinas vienen vienen así antamar tati en espé vienen en bolsitas ya de 200 de 200 gramos yo no sé de dónde coño vienen pero además es que vienen todas iguales para hacer la cocina pero no vale hacerlo toda la vez que son una de una mesa que van a solamente van de aperitivos para hacer la cocina lo primero que tiene que hacer está en este caso que yo lo hago sartén tiene que estar muy muy caliente porque si lo echas con la sartén en frío la cocina va a sudar y no se abre se va a quedar cerrada porque es una cabrona no te dejes que se abren entonces yo mirar como la tengo ya caliente he hecho la cocina mira cómo suena las veis ahora aumento con el aceite y le ponemos una tapa para que no ardan y se jodan vivas ahí jamás no lo dudéis no hay otro arreglo para ni otra posibilidad de hacer la cocina que no se enrique así ahora las coquinas con la sartén caliente y el aceite que aumenta el volumen y el vapor lo que hace es abrirla porque como no se lleguen a abrir tú no te comes el bicho ni aunque coja su bicho vale es el porqué de taparla con su propio vapor la cocina se abre queda muy bonita cuando se abren todas ahora os la enseño para que veáis como se han abierto todas en canal mira qué bonita mira qué bonita a ver dale a este canal mira ves todas abiertas vamos echamos un poquito de salsa de azafrán tengo el death note en la mano alguien más quiere banearme de pescado que no me canjeéis eso que hace eso cuando sean muy largos o cuando me tengan mucho tiempo baneado para que yo cinco minutos los aguanto pero cuando me tienen baneado y enganchan seis seguidos se lía no le podéis tener tres semanas pero me quieres tener baneado no vengo me manejas de por vida a mí me encanta tener aquí a mi hijo a mi lado dios bendito y tú me quieres tener al lado pero callado no ayudándome ayudándome pues si tónico que estaba a mitad de una frase cuando lo he visto mira chavales que cocina más rica estos chavales han elegido esta casa o la cocina voy a donde no está ninguno de ellos operar chicos pues creo que habíamos acabado más o menos de hablar y creo que ha sido para una conversación productiva no hace que hay un poquito todo i